¡Suscríbete al canal! No, no me escabullía. Iba a dar un paseo y entonces... ¿Qué chef has puesto? Oh, siempre lo llevo. Es uno de mis favoritos. ¿Qué te pasa en el ojo? Ah, el ojo. ¿Recuerdas la batalla de Harokin cuando me golpearon en la cara con la espada? Tú no eres el Thor que yo conozco, ¿verdad? Sí que lo soy. El futuro no ha sido amable contigo. Yo no he dicho que fuera del futuro. Me criaron unas brujas, muchacho. No solo veo con los ojos, lo sabes bien. Sí, soy totalmente del futuro. Sí, lo eres, cariño. Necesito hablar contigo. Hablemos. Su cabeza estaba allí Su cuerpo allá ¿De qué sirvió? Llegué muy tarde Me quedé de pie Como un idiota con un hacha No, no eres un idiota Estás aquí, ¿no? Pidiendo consejo a la persona más sabia de Asgard Así es, así Idiota no Un fracasado, por supuesto Creo que eso es un pelín duro ¿Y en qué te convierte eso? En alguien como los demás Yo no debería ser como los demás, ¿no? Casi nadie está contento con lo que le ha tocado ser, Thor La categoría de una persona, de un héroe Se mide por lo eficaz que llega a ser Te he añorado, mamá ¡Vamos! ¡La tengo! ¡Escógete al conejo! Mamá, tengo que contarte algo No, hijo, no Has venido a reparar tu futuro, no el mío Se trata de tu futuro No es de mi incumbencia ¡Hola! Tú debes de ser, mamá Tengo esta cosa, tenemos que irnos Ojalá tuviéramos más tiempo No, esto ha sido un regalo Vete y sé el hombre que estás destinado a ser Te quiero, mamá Y yo a ti Y come ensalada Tenemos que irnos Tres, dos... ¡Espera! ¿A qué tengo que esperar? A veces tarda un segundo Aún soy digno Vaya telo Adiós, mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!